Dramática la situación de los estudiantes de un colegio de Ibagué por la falta de pupitres y la falta de espacio en el plantel. La situación es tan crítica que los profesores se lo llevan a un edificio en obra negra donde los menores tienen que recibir clases en el piso. Sentados en el piso de estas frías y polvorientas habitaciones que acondicionaron como habla de estudio, 300 estudiantes del colegio Maximiliano Neira de Ibagué reciben a diario sus clases. Están recibiendo sus clases en unas condiciones muy indignas, que no se merecen ningún colombiano, ninguna persona. La incomodidad de estar tirados literalmente en el piso les ha traído problemas, no solo de distracción, sino de salud a los niños. Es que yo me siento muy incómodo, ya me duele la espalda, las piernas y el polvo me da mucha gripa. El problema no se limita a que no hay pupitres. La falta de aulas debido a la alta demanda obligó a las directivas a tomar en arriendo apartamentos que no ofrecen condiciones para el aprendizaje. En el momento hay tres viviendas arrendadas. La institución es la que está pagando, pagando esos arrendos para poder prestar el servicio. El secretario de Educación de Ibagué, Enrique Báquiro, aseguró que en los próximos días se comenzará a construir nuevas aulas y se entregarán los pupitres. Nos esperamos que la semana próxima ya les estemos entregando mobiliario a la institución, que eso va a aliviar mucho la labor que ellos vienen desarrollando. Además, directivas comenzaron a adoptar turnos de estudio para que los alumnos asistan día de por medio a clases. Alumnos y profesores de este colegio aseguran que ya son seis años en que la administración municipal les ha hecho promesas que hasta el momento no ha cumplido. Por eso los niños continúan recibiendo sus clases en estas precarias condiciones. Desde Ibagué, Olga Lucía Garzón, Noticias Caracol.